¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito y el día de hoy estoy súper emocionado de estar aquí porque te vengo a platicar de algo que estamos tramando que va a estar muy divertido y además muy, muy, pero muy bonito No sé si has visto que últimamente en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación hay mucho hate, mucho odio por aquí y por allá La verdad es que nosotros auténticamente creemos que este es un mundo súper cool pero que necesitamos impulsar las cosas buenas que sean las cosas buenas las que hagan verdadero ruido en todo el planeta para llenar de mucho, mucho love, al menos las redes sociales Nos hemos inspirado porque seguidores como tú que nos estás viendo constantemente nos escriben cosas muy lindas en nuestras redes sociales que a nosotros nos dan muchísimo ánimo y además nos inspiran a crear cosas nuevas Y precisamente gracias a esa inspiración es que creamos un hashtag especial junto con un movimiento que se llama Menos Hate Más Cool De seguro ya lo viste anunciado en nuestras redes sociales por ahí en las historias o en alguna publicación en donde hemos puesto precisamente estos comentarios tan lindos que tú nos has hecho pero ahora queremos nosotros agradecerte de vuelta y te voy a decir cómo lo vamos a hacer ¿Vale? Queremos que tú también seas parte de este movimiento llamado Menos Hate Más Cool Para participar en este movimiento, en esta dinámica únicamente tienes que hacer dos cosas súper sencillas Cosa número uno que de seguro ya la haces es seguirnos en nuestras redes sociales como Cool Latinoamérica tanto en Instagram como en YouTube como en Facebook Lo segundo que vas a hacer es dejarnos un comentario con el hashtag Menos Hate Más Cool seguido de algún comentario, alguna experiencia, alguna historia de algo lindo que te haya sucedido utilizando nuestros productos tal vez en ahí algún cambio de look lo que se te ocurra Nosotros vamos a seleccionar ahí a un par de historias las más conmovedoras para agradecerles con unos regalitos que van a estar muy, muy interesantes Es importante que aquí en la descripción del video leas cuáles son las bases de esta dinámica para que puedas participar y llevarte una de nuestras sorpresas Donde quiera que estés, te mando todo el love del mundo y recuerda, tú y yo podemos hacer juntos este mundo más cool por medio de estas cosas hermosísimas y dándole buena vibra a todos Nos vemos pronto Menos Hate Más Cool Besitos